Así es amigos, allá en el estudio y usted que está frente a su televisor, me da gusto volvernos a saludar. Mi nombre y compa y servidor es Lalo García. Bienvenidos una vez más al tour de 10TV. ¿Saben dónde me encuentro el día de hoy? Me encuentro en el Instituto Multifuncional Training, donde en esta ocasión nuestra coach Diana nos enseñará unos ejercicios que si tú estás interesado en superar esos dolorcitos de tus articulaciones, quédate porque tal vez esto te pueda interesar. Esto es el tour de 10TV. Pues lo prometido es deuda, me encuentro con una belleza, con una coach que tiene estilo y por supuesto para ustedes que están en casita, échense un taco de ojo. ¿Cómo estás coach? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También me encuentro excelentemente bien, pero ahora con una buena noticia de unos ejercicios que las amas de casa, que las niñas o de las personas de todas las edades les puede ayudar con sus articulaciones. Claro que sí. Mira, el día de hoy pues te voy a explicar un poquito lo que es el entrenamiento funcional. Más que nada nos vamos a enfocar en la parte que es funcional. Son ejercicios útiles, prácticos, perdón, que se adaptan a todas las edades, selecciones generales. El objetivo de los funcionales es ayudar a la persona a mejorar en sus actividades diarias. Normalmente se utilizan como para personas que ya practican un deporte, hacerlos un poquito más hábiles en ese deporte, pero en este caso yo lo enfoco un poquito más como a la población en general, que tengan algo que puedan hacer sin estarse preocupando porque se van a lastimar, porque está muy pesado. Me adapto a quien llegue a la clase. Exactamente. ¿Y estos ejercicios sirven como rehabilitante o hay que dejar en claro que son, que nos ayudan o cómo funcionan, coach? No son rehabilitantes, pero pueden ayudar a fortalecer nuestros músculos, pero pues en realidad como rehabilitante, pues nada más creo que un fisioterapeuta nos pudiera ayudar. En caso de lesiones, ya graves, sí hay que acudir mejor a un especialista. Estos nada más nos ayudan, por ejemplo, si hay un punto débil en el cuerpo, ayudar a fortalecer un poquito más. Entonces, si yo platicamos hace rato, si yo tengo una lesión en mi espalda, pues estos ejercicios me pueden ayudar a mejorar. De alguna manera te van a ayudar a fortalecer músculos de la espalda. Voy a buscar el tipo de ejercicio que se va a adaptar a tu lesión y nos va a ayudar a fortalecer como que lo que lo rodea, para que no enfoques tanto en lo de tu espalda, pero en realidad ya para atender la lesión, lesión, sí es solamente con un fisioterapeuta. Entonces, déjame ver si entendí, y usted también que está en casita, ¿pueden acudir contigo? ¿Las clases son cuándo? A ver, recuérdame. Son de lunes a viernes a las 7 de la noche y martes y jueves doy una segunda clase a las 8 de la noche. Tienes mucho trabajo. Bueno, ¿pueden acudir contigo? Estábamos en esto. Y decirte, ¿sabes qué, Coach? Yo sufro de una lesión en la rodilla, yo sufro de una lesión en el tobillo. Y tú adaptas el ejercicio necesario para que esa persona se vaya satisfecha. Claro que sí. Por ejemplo, ahora que mencionas lo de la rodilla, pues obviamente, por ejemplo, una sentadilla, un desplante, va a dañar un poquito rodilla. Busco la manera de adaptar todos los ejercicios para que se desgaste de rodilla, no siga avanzando. ¿Para las calabazas como yo? Porque ya estamos viejitos. Me da gusto, Coach, que de verdad implementes este tipo de ejercicio. Y algo muy importante, las personas han decidido, híjoles, pues yo voy a ir a ese ejercicio, me va a ayudar para mi espalda. Ahora, ¿el costo? El costo es súper económico, ahorita el costo por clase es de 20 pesos, tengo por semana 90 y la mensualidad en 300. Ya con esto incluyen sus tres clases con la mensualidad. Oye, de verdad es, de verdad una ganga, usted que está ya en casita, aprovecha, porque nada más no lo vas a hacer por tener ese cuerpo, pero lo vas a hacer simplemente por salud, por estar bien con tu salud, con tus articulaciones y más que nada te sientes bien con ustedes mismos. Hágalo, ¿verdad? Hacer esa tanta invitación a que visiten estas clases que de verdad los van a ayudar. ¿Algo que quieras agregar, Coach? Pues nada, que aquí las esperamos, que de verdad confíen. No soy cualquier persona, estoy certificada. Entonces, que vengan con confianza de que sé lo que hago en estos clases. Me dio mucho gusto estar contigo. Y usted que está ya en casita, ¿quiere saber cómo funciona este ejercicio? Acompáñenme a ver estas imágenes. ¡Vámonos! Acompáñenme a ver estas imágenes. Acompáñenme a ver estas imágenes. Pues usted ya lo vio, un ejercicio realmente muy interesante. La salud es muy importante hoy en día y usted la piensa desaprovechar solamente por un costo realmente accesible. Recuerda que Instituto Training te espera con todas sus clases que tiene y con de motivación para tú que estás en casita. Mi nombre es Eduardo García y nos vemos en una próxima emisión a través del Tour de 10TV. ¡Suscríbete al canal!